¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia el amor? ¿Cómo el dolor se alivia? Hoy me pregunto yo Hoy rezo por mi gente y me juro ante Dios Cambiar y ver salida, cambiar voz por temor ¿Cómo cambia la luna? ¿Cómo cambia el valor? ¿Cómo cambia la gente? Adoro al soñador Que no cambia sus sueños y lucha con sudor Las gotas en su frente le convierten en señor ¿Cómo cambia las flores cuando llega primavera? ¿Cómo cambia los árboles, otoño en la nevera? ¿Cómo cambia el sabio y varía su opinión? ¿Cómo cambia el pensador? También cambia la oración ¿Cómo cambia el invierno, las montañas de la sierra? ¿Cómo cambia un rapero cuando menos se lo espera? ¿Cómo cambia el guerrero cuando se acaba la guerra? ¿Cómo cambia el reloj cuando uno está a la espera? ¿Cómo cambia el viento, el sentido y un poeta? ¿Cómo cambia las metas? ¿Cómo cambia las letras? ¿Cómo cambia el valiente cuando viene otro y le reta? ¿Cómo cambian tormentas como euros y pesetas? ¿Cómo cambian las notas? ¿Cómo cambian los tonos? ¿Cómo cambia el soldado cuando tiene pies de plomo? ¿Cómo cambia el paisaje según como me asomo? ¿Cómo cambian los hechos, los derechos y los tomos? ¿Cómo cambia el libro según sea leído? ¿Cómo cambia la historia según sea contada? ¿Cómo cambia el hombre cuando tanto ha sufrido? ¿Cómo cambia el delito si tienes una coartada? ¿Cómo cambian las lágrimas de pena y alegría? ¿Cómo cambian las frases dichas con ironía? ¿Cómo cambia el destino que uno perseguía? ¿Cómo cambia el pregunto? ¿Cambio yo la vida mía? Y es que hoy encerrado me he sentido en libertad Tengo tiempo pa' escribir, pa' pensar y estar conmigo Y es que en esta vida todo se debe pagar Ha sido injusto y además ha fallado en el castigo Y es que hoy encerrado me he sentido en libertad Tengo tiempo pa' escribir, pa' pensar y estar conmigo Y es que en esta vida todo se debe pagar Ha sido injusto y además ha fallado en el castigo ¿Cómo cambia la mente? ¿También cambia el poema? ¿Cómo cambia el confiado cuando es el hielo el que quema? ¿Cómo cambia la fama? También cambian los temas Los que antes te adoraban ahora son los que condenan ¿Cómo cambian las fuentes? Cambia la realidad ¿Cómo cambian mentiras piadosas y con maldad? ¿Cómo cambian las noches a solas o a su lado? ¿Cómo cambia la fe cuando tanto te han maltratado? Cambia la conciencia, así cambia el planeta Cambia la inocencia, así la soga el cuello aprieta Cambia la moda, yo no cambio el rap Cambio la acción o la manera de pensar No tengo nada y no me cambio por ti Tú los billetes con el micro soy feliz Cambiando, no cambio lo que viví Hay más emoción y es que es de un colega el beat Me sigo fiel, no cambio lo que sentí El testigo ya lo ve, el que hoy os canta aquí Ha fallado en el castigo, no cambio nada de mí En cambio aprendí que la injusticia no tiene fin Soy el mismo y mejorado Hoy es lo que encarcelado y libre me escribí Han cambiado tantas cosas desde que no la vi Aún así sigo en pie, mira, nunca caí Y es que hoy encerrado me he sentido en libertad Tengo tiempo pa' escribir, pa' pensar y estar conmigo Y es que en esta vida todo se debe pagar Ha sido injusto y además ha fallado en el castigo Yo Mientras todo cambia La esencia es lo único que perdura De JM Producciones Tapia Resú entre rimas La esencia es lo único que perdura Especial a la La esencia es lo único que perdura